Sonríe, Jonathan Lacerda. Está con nosotros, Carla. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Bienvenido también a nuestro país. Cuéntanos, vas prácticamente en este primer día de pisar suelo peruano. ¿Cómo te ha recibido la gente? Porque el hincha también, a pesar de hoy por hoy vivir una situación bastante complicada, pues se hace sentir también a través de las redes sociales. Hola, hola, Martín. Hola, Carla. Hola a toda la audiencia. No, la verdad que muy feliz, muy feliz, muy contento junto a mi familia. Llegamos ayer después de un viaje un poco larguito, un poco cansado, pero el cariño de la gente lo recompensa. Y la verdad que sí, la verdad que impresionado, impresionado en todos los sentidos, con la institución, con la gente, con la hinchada. Y bueno, la verdad, obviamente que muy comprometido. Y después dentro de la cancha uno tiene que responder, dejando el alma, ¿no? Como lo decía ayer, entregándose al máximo y haciendo todo lo posible para que este club vuelva lo más rápido posible a donde debe estar. Ahora, Jonathan, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes porque, a ver, nos alcanza la producción y nos dice, tiene dos sobrenombres, dos apelativos. ¿Cómo le gusta que lo llamen a Jonathan Lacerda? Porque todos los jugadores tienen algún apelativo. Todos los jugadores tienen algún apelativo. A ver, yo le digo, ¿Johnny Dorado o el senador? ¿Cómo es? No, es que la verdad, o sea, en el fútbol, en el ambiente del fútbol, siempre me dijeron Jonah o Jonathan, pero claro, esos son apodos más de la gente, que al principio me pusieron cuando llegué a Puebla, me acuerdo en su momento cuando también nos salvamos, nos tocó salvarnos de un descenso muy complicado. Y, bueno, me pusieron ese nombre, imagino, por el liderazgo dentro de la cancha en ese momento. Pero no, Jonathan, Jonah, como los compañeros me quieran llamar y como la hinchada me quieran llamar, para mí está bien, no hay problema. ¿Te gusta mandar dentro del campo? Juegas en una posición donde se presta, ¿no? Para ordenar, para hacer la voz de mando. ¿Te gusta ser un poco la voz que ordene a los compañeros? No, sí, siempre me gustó, siempre me gustó ser los ojos de mi compañero. Muchas veces uno, bueno, sacando el arquero, ¿no?, que es atrás nuestro, uno ve toda la cancha de frente, tratar de ordenar, me gusta hablarle a mis compañeros para muchas veces saber dónde están ubicados, hay cosas que los volantes o los delanteros no lo ven y nosotros de atrás lo podemos ayudar. Hoy en día, con el tema de las restricciones, con poca gente en los estadios, mucho más fácil, ¿no? Una voz de mando desde atrás te puede solucionar muchísimo. Y sí, siempre me gustó, siempre me gustó ayudar, cubrir a mis compañeros en cualquier aspecto, sea corriendo o con una voz. Entonces, sí, sí, siempre me gusta, me gusta mandar, me gusta hablar y que me escuchen y también escuchar a mis compañeros cuando lo hacen. Ahora, Jonathan, ¿qué importante también es para ti en este nuevo comienzo con Alianza Lima? El hecho de ya haber disputado una segunda división, ¿sabes lo que es jugar un torneo de ascenso? De hecho, lo hiciste en México. ¿Y sabes también qué es ser dirigido por Carlos Bustos? Sí, 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 la verdad que son divisiones diferentes, no te puedo mentir, yo jugué muchos años en primera división en México y es diferente, es diferente porque el objetivo es acelerar lo más rápido posible, todos los equipos van a tener el mismo objetivo, no va a ser fácil, los partidos son muy disputados, muy físicos, creo que acá, por lo que he estado averiguando y lo que me han contado también, y bueno, el objetivo nuestro es subir lo más rápido posible, no importa cómo, después veremos si se puede jugar bonito o no, pero el objetivo es ganar, ganar, ganar y sumar puntos para estar arriba lo antes posible. Y sí, con el profe Carlos lo vivimos, lo vivimos en Dorados de Sinaloa y en Culiacán, la verdad que hermoso, un ascenso hermoso porque veníamos con muchísima desventaja, Necaxa ya había ganado el primer torneo y nosotros teníamos que ganar el segundo y ir a una final para poder ascender directamente contra ellos mismos. Y la verdad que fueron seis meses, en seis meses ascendimos y fue un torneo espectacular y la verdad que tenemos esa linda experiencia con el profe que después van transcurriendo los años y la verdad que te queda como una enseñanza futbolística muy grande para poder desempeñarlo y ponerlo a disposición del equipo. Ahora, Johnny, no sé si me permite llamarlo así, ¿no? Johnny. Por supuesto. Ah, correcto, gracias. Johnny, usted viene con ritmo futbolístico, que el hincha de Alianza no se preocupe por ese lado, porque hasta finales de noviembre usted ha jugado con Salamanca, ¿no es cierto? ¿Esa es una ventaja hoy por hoy en el futbolista teniendo en cuenta la coyuntura en la que estamos viviendo de tener continuidad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque me tocó, por ejemplo, en Juárez, antes de irme a España, haber estado cinco meses parado, bueno, parados todos, ¿no? La liga, la liga totalmente parada, la liga mexicana. Y claro, cuando volvimos a los entrenamientos fue muy complicado porque, claro, el cuerpo se desacostumbra y por más que estamos entrenando y estamos activos en el día a día vía entrenamientos por Zoom, digamos, en ese momento también en México. Es complicado, pero uno se acostumbra, uno se acostumbra más con las ganas que hay de cumplir el objetivo, de empezar a jugar y empezar a buscar los resultados. El cuerpo se acostumbra rápido, veo muchísima predisposición de los muchachos, muchas ganas de todos. La hinchada tiene muchísimas ganas que nosotros le respondamos dentro de la cancha y con esa ayuda creo que es fundamental para que el trabajo sea mucho más fácil para todos nosotros y que pronto podamos estar donde todos queremos. Ahora, Jonathan, cuéntanos un poquito desde cuándo se dio esta llamada de Alianza Lima, quizás el profe Bustos, para decidir contar contigo en esta nueva temporada. Sí, ya hace un par de semanas que me comuniqué con el profe, hablamos, estuvimos hablando, lo saludé y bueno, fuimos recuperando un poco de contacto, hablé con él, desprecié mis ganas de venir, obviamente, él se lo comunicó a la directiva y enseguida empezamos a hablar y la verdad que fue muy fácil, es muy fácil para un jugador decidir venir a Alianza Lima, entonces fue muy fácil, fue muy rápido, creo que en el transcurso de los días ya lo hicieron oficial también y bueno, fue una decisión de parte mía y de parte de mi familia muy fácil de adoptar. Johnny, escúcheme, y la pregunta acá de Madura, ¿llamó a alguno de sus compatriotas a alguno de los uruguayos, ex jugadores de Alianza, no sé si tiene amistad con alguno de ellos, ha preguntado, ha indagado qué significa Alianza para el Perú, qué significa Alianza en el fútbol peruano? No, obviamente, ya lo sabía, ya lo sabía, yo soy uruguayo y la verdad siempre me gustó mucho el fútbol sudamericano, he seguido libertadores, sudamericanas, todo tipo de torneos donde estaba Alianza y obviamente, cuando me dijeron a Alianza Lima, uno no duda, uno no duda y después, claro, fui preguntando, me fueron comentando compañeros, amigos. ¿Qué te sorprendió más de lo que escuchaste? ¿Qué te sorprendió cuando preguntaste, indagaste y te dijeron Alianza Lima, es así, es asá? ¿Qué te dijeron? La gente, la gente, me parece, me parece que, digamos, yo soy, soy hincha, bueno, lo dije públicamente en su momento, de Peñarol de Uruguay, mi hermano me lo puso de chiquito y Peñarol de Uruguay es el equipo más importante de Uruguay, por más que digan que hay otros, pero es un equipo de pueblo, es un equipo de, 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 de barrio, de la gente, de pueblo, claro, claro, y acá, acá es lo mismo, acá es lo mismo, Alianza Lima es el país, digamos, es el equipo del pueblo y yo estoy muy feliz, la verdad que muy feliz, muy contento, por más que he estado en muchos equipos, la verdad que este es el desafío más importante que tengo en mi carrera futbolística, sin lugar a dudas. Ahora, Jonathan, y durante todo ese tiempo de tu carrera, porque también has disputado, digamos, fútbol en diferentes ligas también, ¿qué crees tú que le ha podido sumar esto a hoy por hoy, tu carrera, a este momento tuyo? No, yo creo que, como te dije recién, es, 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 el desafío más importante que tengo, que tengo por delante, después de 10 años, más de 10 años en México, de haber jugado en, bueno, en Olimpia de Paraguay y ahora en España, creo que no, no por demeritar a los demás equipos, ¿verdad? Pero, creo que, viendo la situación actual y el equipo, creo que es lo más importante que me ha tocado vivir en mi carrera futbolística y lo voy a, lo voy a tomar de esa manera, ¿no? Con mucho respeto, con mucho profesionalismo, tratar de trabajar lo máximo posible y como te dije, el objetivo está muy claro y esperemos que juntos podamos estar en el lugar que Alianza Lima se merece pronto. Y a los 34 años uno puede ser un referente importante en un equipo siendo extranjero donde hay mucho joven, joven con talento como en Alianza Lima que es una de las canteras importantes dentro de nuestro país, no sé si ya te contaron que Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, ¿no es cierto? Por decir algunos nombres, nada más, nacieron futbolísticamente en Alianza Lima, salieron de Alianza Lima, ¿uno puede sentir la necesidad de convertirse en un referente a los 34 años, Jonathan, teniendo en cuenta una de tus características principales que es hablar mucho con los compañeros? ¿Uno asume esa responsabilidad o no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto que es a lo que vengo más allá de lo futbolístico, ¿no? Uno sabe donde llega, sabe que es un plantel joven, que bueno, que uno tiene que, de algo tiene que servir toda la experiencia que uno tiene y yo vengo encantado, encantado de poder asumir ese rol, de ayudar a los compañeros, yo siempre tuve muy buenos referentes en todos los equipos donde he estado y la verdad creo que ahora a mi edad y después de tantos años en el fútbol, creo que me enseñaron mucho y de todos me quedo con algo positivo, pero creo que tengo la experiencia necesaria y con los compañeros que vienen y con los que ya están para poder ayudar a los jóvenes, a guiarlos y tratar de que estemos todos en la misma sintonía y saber que estamos en el más grande de Perú y que hay que adentro de la cancha dejarlo todo para poder, como te dije recién que no soy reiterativo, pero para poder lograr el objetivo lo más rápido posible y volver a la primera. Y jalar las riendas en algún momento determinado cuando vea que alguien pues sale del camino establecido, Jonathan, porque se da, los jóvenes son así, a veces somos, nosotros los jóvenes somos así, a veces, no, bueno, yo joven hace rato, pero a veces somos así. No, 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 eso no importa y hay que hacerlo, hay que hacerlo, lo tengo bien claro, tengo tres hijos también, lo hago diariamente y no, son cosas que no hay lugar para eso, no hay lugar para eso y el fútbol es tan competitivo y tan dinámico que el que se descarrila un poco se sale solo de, no solamente del carril del equipo y del objetivo grupal, sino del fútbol, hay muchos casos de jugadores muy talentosos y muy buenos jóvenes que se descarrilan y ya después no pueden volver a competir al más alto nivel, pero bueno, eso ya lo hablaremos con los jóvenes, creo que vienen también jugadores de mucha experiencia, Hernán, Emilio Míguez, ahora veo que viene otro muchacho que estaba acá, pero son cosas que no deben pasar, el rayo, exactamente, no debe pasar, pero si pasan vamos a estar atentos para ayudar a los muchachos para que se den cuenta que no es el camino, el jugador del fútbol tiene que ser muy profesional, hay que dejar muchas cosas de lado, en determinado momento hay que desconectarse hasta de la familia para poder lograr los objetivos y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, Jonathan, el tema de la presión ¿es algo que a ti te preocupa, que sientes que también debe preocuparle al equipo? ¿es algo? No, yo creo que hay que saber manejarla y neutralizarla para bien, a mí me encantaría que todos lo aprendan y que sepamos que esa presión tiene que estar porque estás en el equipo más importante del país que ahora, bueno, por diferentes motivos estamos en esta situación, estamos en Liga 2 y tenemos que tener esa presión y por algo estamos aquí, por algo fuimos los elegidos, hay muchísimos jugadores que quisieran estar en otro lugar pero estamos nosotros y si no sabemos o no sabíamos de esa presión antes de venir creo que estamos equivocados en haber elegido este club pero no, creo que la presión tiene que ser algo lindo, algo positivo y que nos ayuda dentro de la cancha a dar lo máximo. Hablemos ahora un poco de las características, Johnny, ¿te parece? Un poquito de las características de fútbol porque si bien es cierto vemos los highlights y vemos los videos y vemos todo el pase largo ese que tienes en cortada, lo he visto, lo hemos analizado y también tienes gol pero ¿cómo te defines tú digamos en cuanto a características futbolísticas? No, a mí, bueno, como defensa a mí lo que me satisface mucho y lo que a mí para mí es un partido ganado es mantener el arco en cero, yo creo que ahí empieza todo, empieza todo, del orden de un equipo, de ahí empiezas a ganar partidos y a ganar campeonatos, ¿no? También me gusta, si por ahí estoy cerca de los delanteros o del arco, dar un pase de gol es muy lindo, hacer un gol es muy lindo pero para mí lo más importante es mantener el arco en cero, que no me hagan goles, yo para mí, yo me voy feliz a mi casa si puedo aportar con un gol o con un pase de gol, encantado, pero yo creo que la labor nuestra tiene que ser bien apretado y mantener el cero atrás para que los muchachos puedan estar tranquilos a la hora de jugar en mitad de cancha para adelante para que puedan estar tranquilos porque si a ti te hacen un gol o dos goles por partido los delanteros tienen que hacer tres para poder ganar y eso se complica, pero no, yo creo que el orden, me encanta hacer un juego ordenado, aguerrido, que no me gusta perder ningún mano a mano y me gusta contagiar mucho a mis compañeros, me encanta cubrir a mis compañeros, pero la verdad, si a un compañero se le da un rival y yo puedo cortar la jugada, eso me pone muy bien. El solidario y la cerda podemos decirle, el solidario y la cerda. Me gusta, me gusta, sí, me gusta, me gusta, si yo tengo que pasar desapercibido para que mis compañeros sobresalgan, yo encantado, pero sí, me gusta, me gusta, me gusta, no me gusta perder ningún mano a mano, me gusta mantener el arco en cero y me gusta ayudar mucho a mis compañeros, la verdad. Yo te digo una cosa porque ser defensa, ser central, ¿no es cierto?, y tener 14 goles a lo largo de una carrera no es un número menor, no es un número menor, eres de aquellos que también agarran la lanza y se van en busca del arco rival. Usted se ríe, pero es la verdad. Sí, sí, me gusta, me gusta, sí, me gusta más el momento complicado que me ha tocado también en Puebla, cuando nos hablamos del descenso, me toca hacer el gol de la salvación y la verdad que he visto el video un millón de veces y no sé qué hacía ahí, no sé en qué momento llegué a la chica y bueno, son cosas lindas, son recuerdos muy lindos que te quedan y sí, me gusta, si uno puede ayudar con una cota goleadora, también es muy importante para el equipo, pero yo creo que vamos a tener muchachos que están muy bien capacitados para eso y lo han demostrado a lo largo de su carrera y con Hernán, con el Rayo, que estén en su mejor momento y que nos pueden ayudar con muchos goles y que bueno, que esto sea una alegría a fin de año para todos nosotros. Y de este equipo, Jonathan, que se va formando, ¿qué es lo que más te motiva? Porque también, a ver, así como tú, han llegado jugadores de mucha experiencia y que son referentes, más allá de aquellos que tienen la chance de regresar a Alianza después de algún tiempo, por ejemplo. Sí, no, por supuesto, por supuesto que te motiva y te da cierta tranquilidad, no creo que se malinterprete la palabra, una tranquilidad y saber que tienes compañeros al lado que están en la misma sintonía, que piensan igual, yo he hablado mucho con Hernán, la verdad que viene con el mismo objetivo, ¿no? El mismo objetivo de lograr ascender lo más rápido posible y sí, te motiva a tener ese tipo de jugadores también como el Rayo que viene con mucha ilusión y lo escuchas hablar y creo que viene que va a aportar muchísimo al equipo con su experiencia, ya conoce al club, la hinchada lo quiere mucho y bueno, eso nos va a ayudar mucho y esperemos que todos estemos en la misma sintonía y que logremos, la verdad que muy buenos resultados pronto. Tú has estado de las dos veredas, tú has estado en la primera, has estado en el ascenso y sientes que el ascenso, es mi percepción, es mi percepción de periodista, de un tiempo en el cual tengo en esta profesión y siento que la liga de ascenso siempre es más complicada porque hay que ser sinceros y claros, en la primera división los objetivos son distintos para todos los equipos, no todos aspiran a ser campeones, pero en la liga de ascenso todos aspiran en conseguir ese ansiado, digamos, pase a la primera división. ¿Eso lo hace más complicado el tema de jugar una liga de ascenso, Johnny? Sí, sí, por supuesto, por supuesto porque somos, todos los equipos, todos los equipos de la liga tienen un solo objetivo, el mismo objetivo, entonces todos vamos a luchar por lo mismo y claro, como tú dices, en primera división, por ejemplo, hay unos que, bueno, que apuntan a campeonar, otros que apuntan a entrar a una copa, otros que apuntan a mantenerse y otros a mantenerse y bueno, eso igual nos tenemos que olvidar de eso, creo que nosotros cuando entremos a la cancha tenemos que respetar y hacer digna la camiseta que estamos vistiendo, la grandeza del equipo y creo que sí, lo hace más complicado pero no tiene que ser una excusa en ningún momento para que salgamos a ganar todos los partidos. Creo que muchos van a extrañar el hecho de ver un clásico del fútbol peruano, justo estábamos recordando el día de ayer que de hecho aquí en nuestro país el clásico fue el último partido que se jugó con público en el torneo peruano, pero hay por ahí la chance, Jonathan, de que se puedan encontrar en la Copa Bicentenario. ¿Cuánto te hubiera gustado a ti disputar un clásico como universitario? No, ojalá, 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 ojalá nos toque nos toque un cruce, la verdad que sí estuve leyendo, viendo mucho, he aprendido muchísimo de la historia del club y de los clásicos, pero bueno, ojalá también pronto pueda volver la gente a la cancha, obviamente primero está la salud de todos nosotros y de nuestra gente, pero bueno, sería muy lindo un confrontamiento con ellos y bueno, ojalá se dé y si no, pronto estaremos otra vez de vuelta para hacer ese clásico realidad. ¿Qué tal las primeras horas en nuestra capital? ¿Qué tal las primeras horas en nuestro país? No, muy bien, muy bien, la verdad que, bueno, hemos llegado directo a la habitación, la verdad que no nos dejan salir del cuarto, no salga, la verdad que he estado probando ahí la comida peruana muy rica, ya la conocíamos, mi esposa es ecuatoriana, me ha contado mucho, conoce mucho, así que, bueno, la verdad que muy contento, muy lindo todo, estamos felices y bueno, la verdad que ahora solo queda responder dentro de la cancha. Yo le digo algo, yo le digo algo, Alianza Lima, ¿no? Es un equipo con mucha tradición, aparte de ser del pueblo, tiene muchas tradiciones y una de ellas, no sé si te han contado ya, que en el mes de octubre es la única institución deportiva que cambia el color de la camiseta. ¿Te contaron la historia o no? ¿En octubre? Sí, en octubre, porque en octubre se celebra el Señor de los Milagros, ¿no es cierto? Es una fiesta religiosa importante en Latinoamérica y quizás en el mundo. Sí, sí, sí. Y entonces ese mes Alianza cambia de camiseta, ¿te contaron esa historia o no? Bueno, eso, sí, algo me contaron, sí, aparte me dieron un peluche, bueno, se lo entregaron a mis hijos, ayer por ahí lo tengo, creo que mi hija se lo llevó, pero también que tiene una camiseta de otro color. La morada. Justamente, claro, la morada, y justamente ayer buscando ahí con mi esposa vimos que era por eso, pero eso es como tú dices, ¿no? Un equipo con mucha tradición y que lo hace, obviamente lo hace único. Mire, qué bueno que tú y digamos con tu familia estén siempre a la expectativa y buscando cualquier tipo de información también para ir familiarizándose, porque en realidad creo que hoy por hoy, por la situación que se viene en el club, es lo que Lincha quiere. ¿Qué decirle a Lincha que espera que esta sea la temporada y el que se dé vuelta a la página que se olvide de los resultados negativos? ¿Qué decirle a Lincha Blanqueazul? No, la verdad que, como lo he dicho siempre, la verdad que gracias por el recibimiento, palabras de agradecimiento sobran en este momento, creo que hoy en día Alianza Lima, bueno, tiene cinco hinchas más, ¿no? Con mis hijos y mi esposa, la verdad que todos mis amigos, mi familia en Uruguay están encantados de que estemos acá, nosotros estamos muy felices, ya ayer mi esposa estaba buscando ver dónde conseguimos camisas para los niños, pero no, la verdad que estamos muy ilusionados, muy felices, vinimos con una ilusión tremenda, creo que es la misma ilusión que tiene Lincha de Alianza en estos momentos, que la verdad que sí han pasado un momento duro, pero pasa, todo pasa y cuando venga en los momentos buenos, esto quedará como una anécdota, y bueno, creo que la verdad que a Lincha agradecerle, como te dije siempre, solo palabras de agradecimiento, la verdad que me han tratado muy bien, he leído ahí en redes sociales, la verdad por el Instagram, pero soy medio malo, me van a tener que tener un poquito de paciencia, porque no le entiendo mucho, a veces me pierdo un poco, pero no, que estén muy tranquilos, que adentro de la cancha van a encontrar un Jonathan Lazardo muy aguerrido y muy apasionado por los colores y le voy a devolver el cariño a cada uno de ellos. Yo le digo algo antes de despedirnos, Johnny, antes de despedirnos, en media hora, 40 minutos, usted empieza a revisar en las redes sociales y esta nota va a estar rebotando en todos lados, así que usted se va y se va a dar cuenta de lo importante que es haber estado con nosotros aquí en el canal del fútbol, el canal del fútbol tiene a todos los protagonistas y usted es uno y otra vez. Muchas gracias por la invitación entonces. Sí, y otra cosa, ¿cuánto tiempo de contrato tiene con él? El hincha nos escribe en WhatsApp en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo se queda en solidario? ¿Cuánto tiempo se queda en solidario? No, no, hasta... Yo me quiero quedar, bueno, obviamente es hasta diciembre de 2021, todo este año, hasta lograr el objetivo. Yo logrando el objetivo estoy feliz y bueno, si después el equipo quiere seguir contando conmigo, obviamente no se quiere ir nunca y después uno escucha jugadores como el Rayo, por ejemplo, que tiene mucha historia en este club y otros jugadores también que hablan tan bien de Alianza Lima, creo que no, que uno tiene que apostar a darlo todo acá y la verdad, o sea, yo me quedo todo el tiempo que me necesiten, me encantaría quedarme más tiempo, pero bueno, al principio, el objetivo principal es quedarnos hasta diciembre para lograr el tan ansiado ascenso. Correcto. Gracias Jonathan por estos minutos, por la entrevista, bienvenido nuevamente a nuestro país y esperemos que tampoco sea la última vez en que vamos a charlar contigo. Así es que, a partir de ahora el solidario es la cerda, el solidario es la cerda, escúchame, usted se ríe, pero así pega o no pega, yo ya lo bauticé, ¿está bien? No vaya a ser como, no vaya a ser como aquellos jugadores dicen la primera vez, ya me llaman y después ya no contestan, ojalá y no sea así. Yo la verdad sí, soy muy accesible, me gusta mucho hablar con ustedes porque yo sé que al hablar con ustedes no es como hablar con los hinchas, como responderle muchas preguntas también que ellos muchas veces tienen sobre nosotros y a mí me gusta, me gusta estar en contacto con la gente, con ustedes, con la hinchada, pero bueno, que me tengan un poquito de paciencia que la verdad recién le voy agarrando la mano al Instagram y todo eso y cuando ya la tenga más claro le voy a empezar a contestar a todos para ahí tener mejor comunicación, pero sí, me gusta estar en contacto con la gente, la verdad que sí. Creo que cae a pelo el solidario de la cerda, cae a pelo. Un abrazo, Johnny, un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Correcto, ahí estaba, Jonathan la cerda, flamante refuerzo de Alianza Lima, el solidario, es que le gusta hablar, me da la sensación que va a ser un jugador que va a sumarle más allá de lo futbolístico como lo decía Augusto y lo decía Augusto.